Ando buscando como un loco por el mundo y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo ya si la he visto por aquí o la he visto por allá Aunque la busco yo la busco y no la encuentro ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le puedo decir que sin ti mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tu vuelvas a mi y que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y mas porque eres tu la reina que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi y que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y mas porque eres tu la reina que quiero yo Ando buscando por los siete mares debajo de las piedras y en mil lugares Alguien venga dígamelo ya si la he visto por aquí o la he visto por allá Ya he perdido la noción del tiempo no se la hora el día ni el momento Y alguien sabe dígamelo ya si ha pasado un año solo una eternidad Y señor quiero que tu vuelvas a mi y que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y mas porque eres tu la reina que quiero yo Y yo quiero que tu vuelvas a mi y que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y mas porque eres tu la reina que quiero yo Y yo quiero que tu vuelvas a mi y que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y mas porque eres tu la reina que quiero yo Y yo quiero que tu vuelvas a mi y que me des tu cariñito mi amor Ando buscando por los siete mares debajo de las piedras y en mil lugares Y yo quiero que tu vuelvas a mi y que me des tu cariñito mi amor Yo no aguanto ni un segundo que estoy como un loco por el mundo Y yo quiero que tu vuelvas a mi y que me des tu cariñito mi amor Y que venga alguien y me lo diga si la aviso yo Yo lo quiero, lo quiero, lo quiero Yo quiero, lo quiero, lo quiero tu cariñito aquí Te busco por el mundo y no te puedo seguir Navego por tus pares sin poder hallarte Y en el acelgante que pueda encontrarte No me vuelvo a enamorar Ya no me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Yo no me vuelvo a enamorar Lo que me ha pasado No le pasa a nadie Lo que me ha pasado No le pasa a nadie A mi las mujeres Me han pagado mal Por eso no quiero Volverme a enamorar No No me vuelvo a enamorar Yo no me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Yo no me vuelvo a enamorar La María Tomasa Fue muy resbalosa Y la Clara Inés Por otro me dejó No supieron apreciar El amor que les brindaba Y es por eso que yo ahora Yo no me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Yo no me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Yo no me vuelvo a enamorar Ahora yo he tomado Una decisión Ahora yo he tomado Una decisión A toda mujer Que yo me consiga Yo me la vacilo Y no me enamoro No No me vuelvo a enamorar Yo no me vuelvo a enamorar Hoy le acompañé La María Tomasa Me dejó solito Por otro No me vuelvo a enamorar Yo no me vuelvo a enamorar No supieron apreciar El amor que les brindaba No me vuelvo a enamorar Yo no me vuelvo a enamorar Y ahora me siento Yo me siento contento Y feliz En invierno tu calor yo fui Tu sombra en verano ardiente sal Yo me diré Tu sed de amor esta noche Mi infa Ni por qué te marchas No te boten jamás Y de algo, ¿verdad? Que bonita fue esta noche Me trae recuerdos la noche En invierno Besando tu boquita de grana Bella noche Que inolvidable esa noche Que romantica noche Fuerzo beso tu boca de grana Bella noche Otra, otra noche otra Ay dame otra noche mas Otras, otra noche otra Likikikili kikiki Otra, otra noche otra Likikikili kikiki Otra, otra noche otra Otra, otra Otra, otra Uh En esta canara ya que tu me mandaste trae Ya viene rompiendo el agua sala por venirte a ver En esta canara ya que tu me mandaste trae Ya viene rompiendo el agua sala por venirte a ver Ay vida mía Ay vida mía Pero que tonte mía Adios canoa Me voy pa' vete Rallando la aurora Me voy pa' vete Al son de la loma Me voy pa' vete Rompiendo la bruma Me voy pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay adios canoa Me voy pa' vete Ay adios canoa Rallando la aurora Me voy pa' vete Ay 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 pa' vete Y eso pare pa' gesa Pa' comernos con café Y eso pare pa' gesa Pa' comernos con café Ay adios canoa Me voy pa' vete Rallando la aurora Me voy pa' vete Asunde la broma, me voy pa' vete Rompiendo lorona, me voy pa' vete Canoita yo Canoita yo Y eso pa' de pa' que san Pa' comernos con café Y eso pa' de pa' que san Pa' comernos con café Ay, adiós canoa Me voy pa' vete Rallando lorona Me voy pa' vete Asunde la luna Me voy pa' vete Rompiendo la broma Me voy pa' vete Ay, pa' vete Ay, pa' vete Ay, pa' vete Ay, adiós canoa Me voy pa' vete Rallando lorona Me voy pa' vete Y seguimos aquí Seguimos Con las espectaculares chicas C'estis C'estis Rompiendo lorona ¡Gracias!